¡Vámonos maestro! Bendito Guaita camino, guardián del sendero viejo No lloro por mi destino, no lloso es por lo que dejo El noble raño de Palma, con todos sus aparejos Cosa que llevo en el alma, con ella me acotejo El recuerdo de mi padre, hombre de siempre parejo Y el gran amor de mi madre, ternura y su consejo El noble raño de Palma, con todos sus aparejos Cosa que llevo en el alma, con ella me acotejo El recuerdo de mi padre, hombre de siempre parejo Y el gran amor de mi madre, tu ternura y su consejo ¡Viva nuestro padre querido donde le encuentre! ¡Viva nuestro padre! 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 Un lunes al atardecer, monté a caballo en la reja Salí en busca de un querer, que cargaba entre las cejas ¿Cómo puede suceder? La vida nunca es pareja Más nunca vi esa mujer, un rato en mi alma se quebra Fue triste y larga la marcha, vuelvo y no encuentro a mi vieja Adiós linda flor de parcha, tal vez que el dolor me deja Pueblo a emprender la partida, mientras la tarde se aleja Y a ti capoteo mi vida, que se va poniendo ayer Fue triste y larga la marcha, vuelvo y no encuentro a mi vieja Adiós linda flor de parcha, tal vez que el dolor me deja Pueblo a emprender la partida, mientras la tarde se aleja Y así capoteo mi vida, que se va poniendo ayer Arrandeando con los mil, el mandaguarabo de la música llanera en Venezuela Gracias a usted viejo, Dios te cuida y te bendiga como siempre Hombre hermano, como se le ocurre hacer besos viejo Que paso, panzarelli, abrazo viejo Al guayabo este pasadito, tarotarito del caño muchacho El puñal de su partida, me está haciendo mucho daño Me duele mucho la herida, a diario me da un regaño Y tú me friegas la vida, tarotarito del caño El puñal de su partida, me está haciendo mucho daño Me duele mucho la herida, a diario me da un regaño Y tú me friegas la vida, tarotarito del caño Es que tu canto ha fligido Al pasar por el caraño Tarotarito me recuerda el amor mío Que me ha dejado vacío, como toro sin rebaño Solitario es perrujío y atropellado por los daños Así no vuelva la espero Porque solo no me abaño Ay tarotarito, como no soy embustero Muy engrato compañero Y a un amigo no lo engaño Por eso te soy sincero De que la extraño, la extraño Tamp Tamp Gracias.